...más de 200 años que hizo y que hace por esta ciudad que es Badajoz, que es mi tierra, a la que yo tanto quiero, como lo he mostrado. Y nada más, ya hemos dicho bastante. Gracias. 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 Bueno, ¿qué hace que? Le llamo tanto y tanto a Paco, y me alegra tanto ver Aurora con la que he tenido tanta amistad y tanta unión y tantas sinceridades. Mismo, simplemente, bueno. Comprendeando que te he echado un trocito de... yo que sé si no quieres. Habéis dicho un demasiado elogio, y... no, no puede ser... estoy preparada ya para él. Bueno, a continuación voy a leer una nota que ha mandado uno que fue un socio y amigo nuestro, Fernando Cortés Cortés, que fue alumno de María Dolores. Dice, hace días, en esta misma sala que esta noche nos acoge, me preguntaban si querría participar en este acto de homenaje a María Dolores. Y antes, mi inmediato sí, se me advirtió, solo se podrá intervenir durante cinco minutos. Sorpresa, pero ¿cómo solo cinco minutos? ¿Y cómo cinco minutos voy a recordar a la que fue mi profesora de francés? Y continué inquiriendo a mi interlocutor. Cinco minutos para erogiar, para hacer justicia con sus atenciones fuera de la clase, cuando se interesaba por los problemas académicos y personales de quienes éramos su alumno. Cinco minutos para una mínima rememoranza de aquellas lecciones de vida, de profunda humanidad, que con sus palabras y sus diarios ejemplos nos daba, y que de forma tan vívida conservo en mi recuerdo y en mi corazón. Cinco minutos por aquellas ayudas, para aquellos consejos que en tiempo de oposición tanto sirvieron. Cinco minutos por las largas horas pasadas en aquel entrañable archivo de la ciudad de Badajoz, rodeado de viejos papeles y de un estimulante frío o de un aficiante calor, en los que María Dolores me iniciaba en los secretos de los archivos, en la lectura de la letra procesal, encadenada y en mis primeras visiones de la historia de Badajoz. Cinco minutos por inocularme su pasión por esa historia de Badajoz, a la que tanto aportó y en la que tantos caminos abrió. Cinco minutos por esas cervezas, por esos chatos, por esas copas que alegraron y pusieron delicioso y bullero fin a largas horas de trabajo en el archivo. Cinco minutos por... Perdóname, lo siento, pero no puedo ser tan escueto. Pero le dije a mi interlocutor, mira, pensándolo bien, ni esos cinco minutos necesito. Me sobran cuatro y medio. Simplemente le diré, María Dolores, te quiero. Bueno, pues ahora vamos a hacer la entrega de... ¡Gracias! 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 Gracias.